En Vancouver la hora es Diez y dos minutos Net Radio creada para ti Ya nuestro invitado especial y acompáñanos todos los martes En tu programa radial todo de todo En donde tendremos recetas, tips de ahorro y mucho mucho más Recuerda, te esperamos los martes a las 10 de la mañana Solo aquí, en Net Radio La radio creada para ti Ya estamos de regreso en su programa todo de todo ¡Continuamos! Muy buenos días mis amigos que nos están escuchando en todo el mundo Están sintonizando netradioonline.com Y están en su programa todo de todo Mi nombre es Karina Flores y desde Vancouver, Canadá Estamos transmitiendo para el mundo entero Acá es martes 13 de junio Y son las 10 de la mañana con 3 minutos Y conmigo está la bella Diana Hola Diana, ¿cómo amaneciste? Hola Karina, buenos días Pues como siempre un placer estar aquí Y la verdad sigo impresionada con los temas que se tocan aquí Muy interesantes cada día Y el tema de hoy es formando líderes Así que bueno, pues pongamos mucha atención Gracias mi venita Hoy tenemos un súper invitado Estamos conectados hasta Guatemala Con nuestro querido Klaus Lito Bienvenido Klaus Hola Karina, ¿cómo están? Bienvenidos ustedes también Este espacio es un espacio que me parece fantástico Y para mí es un honor Tener la oportunidad de acompañarles Desde Guatemala, desde nuestra bella Guatelinda Así es, gracias mi Klaus Bueno, les vamos a contar un poquito de Klaus Klaus es guatemalteco Egresado de la Universidad Rafael Andívar Como ingeniero químico-industrial Está colegiado activo en el Colegio de Ingenieros Y certificado como coach ontológico Por Procrear de Argentina También está licenciado como PNL Por Men's Benilla Group International Está avalado por la Federación Latinoamericana de Coaches Ontológicos FLAPCO Y por la Federación Internacional de Coaching y Mentoring En Estados Unidos Está diplomado como Coach Corp Internacional Pan American Business School Del Carnegie Training Grupo Excelencia Centroamérica Asociación de Expecarios Fulbright Patrocinada por la Embajada de Estados Unidos De América en Guatemala Y tiene más de 20 años de experiencia En comercialización Ventas, mercadeo, servicio al cliente Capacitación, entrenamiento humano Ha desarrollado estudios en las áreas de ventas Emprendimiento, liderazgo, comunicación efectiva Asertividad, neurocoaching Neuromarketing, neuroliderazgo Evolución personal Programación neurolingüística Desarrollo humano Inteligencia emocional En fin, la experiencia de Klaus Es impresionante Klaus, nuevamente Bienvenido Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy No, usted es un placer para mí Estar con ustedes De verdad, un honor Gracias Klaus Y hoy con Klaus vamos a tomar Un tema muy importante Vamos a hablar de herramientas Que nos van a ayudar Para formar líderes Con nuestros pequeños Desde pequeños Desde adolescentes Es muy importante saber Qué herramientas tomar Para tener líderes En nuestro hogar Qué herramientas podemos tomar Cuando estamos manejando Situaciones difíciles Y cómo podemos Lograr que nuestros pequeños Tengan una vida Yo creo que todo padre desea ¿No? Bueno, en realidad Se vuelve interesante El tema de los niños Con respecto a lo que Todo el mundo está viendo Ahora en general En temas de liderazgo En términos de liderazgo Porque los niños Ahí donde los vemos Realmente saben muchísimo Más de lo que nosotros pensamos Cuando yo tuve el privilegio De entrar a estudiar Esto de programación neurolingüística Esta área preciosa Que nos ayuda A comprender la forma En la que se interconectan La programación mental Con nuestro lenguaje Y nuestra fisiología Entendí varias cosas Pero lo primero que entendí Y nos lo dijo El Master Coach Que nos entrenó Y tiene mucha razón Poco a poco Lo he ido pudiendo comprobar Me dijo ¿Tú crees que estudias esto Para ayudar a los niños Cuando los niños Son expertos En programación neurolingüística? Ellos saben Cómo medirlo Saben cómo leernos Y saben muy bien Qué herramientas utilizar Para poder Entrar en contacto Neurológico Con sus necesidades Entonces El tema de hoy De liderazgo Me parece extraordinario Tiene muchísimo que ver Con nuestra manera De trabajar Con los niños De la mano Con ellos Y pues Con cada situación cotidiana Ir desarrollando Uno a uno Aquellos Eventos Que se presenten Y que se susciten Fíjate que es bien interesante Karina Que la forma En la que nosotros Podamos reaccionar Ante una situación Con nuestros hijos O con sobrinos O con niños pequeños Hace que ellos sepan Si nosotros somos líderes O no O sea Los inspectores Aquí son ellos Es bien interesante Claro Y es que son tan inteligentes Como tú dices Se la saben De todas Todas Saben cuando Por eso A veces dicen Ay pero es que ¿Por qué en la calle Es que me hace Berrinches o pataletas? Sabe que ahí es donde Te va a dar pena Sabe que ahí puedes ceder ¿No? Es correcto Es exactamente así Y tienen ellos Un gran poder de negociación Son negociadores Por naturaleza Son natos Y exactamente Ellos conocen bien Tus fortalezas Y te hacen un análisis Estratégico A ti como persona Que permite Que de una manera Pues ellos Conozcan Hasta donde En su campo De acción Pueden Equilibrar la balanza A su favor ¿Verdad? Entonces Es un tema interesante Son grandes maestros Los niños Son lindos Es lindo criarlos Es una gran responsabilidad Pero son tremendos maestros En realidad Ciertísimo Y sabes Ahí dices algo bien interesante De que los niños Ya saben Cómo manejar todo Y si ustedes Se dan cuenta Y observan Yo he tenido la oportunidad De trabajar con niños pequeños Y me doy cuenta Cómo hay líderes natos Pero en lugar De ser líderes positivos Son líderes negativos Y de ahí vemos Las bandas Las maras Y tú dices Este muchachito Tendría tanto potencial Para hacer algo Tan bueno Por el mundo Pero probablemente No tuvo las herramientas O los medios necesarios O los ejemplos Como nos mencionaba Klaus Adecuados Para llegar a dar Estos resultados positivos Que deseamos En realidad Liderazgo Es algo que se nota Si empezamos Desde la base Tú tienes razón Con lo que me estás diciendo Completamente Estoy totalmente de acuerdo Tienes Muchísimos argumentos Que pueden consolidar El tema de liderazgo En cualquier zona Yo te diría Que líderes Somos todos En general Una vez Que descubrimos Cuando cada uno De nosotros Nos sentimos Lo suficientemente Orgullosos Para mostrar El lado Propio Con el que nos Permitimos Enseñarnos A los demás Enseñarnos Al mundo En eso En lo que sabemos Que tenemos Conocimiento Tenemos dominio Tenemos habilidad Desde ese aspecto Todos somos líderes Pero en efecto Hay grados De liderazgo Y hay pequeños Como sucede También en la sociedad De los adultos Que utilizamos Nuestra capacidad De influencia Y la capacidad De persuasión Para poder Voltear la balanza A nuestro favor Y sacar provecho Nosotros Y allí En ese punto Es específicamente En donde puede existir Un poco de confusión Con tema De liderazgo Positivo Y negativo Ante los niños Y es donde Necesitamos ir Creando en ellos Propiciando Que ellos creen Por sí mismos Mejor dicho Un criterio Darse cuenta De aquellas cosas Que pueden lograr Que pueden Obtener Gracias a su liderazgo Pero que pues De alguna manera Les permitan Evaluar Si están alineadas Con sus valores Y sus principios O no Creo que es por ahí De donde deberíamos De partir De crear en ellos Una base De valores Que esté muy presente Nosotros En casa Yo te cuento Yo soy papá De tres maravillosos Guerreros Extraordinarios A veces guerreros Entre ellos Y en realidad Pues los veo Ellos tienen Nueve años Casi diez El grande Siete años El mediano Y cinco años El pequeño Y yo me doy cuenta De la dinámica De ellos De liderazgo Es impresionante Cuando uno de ellos Tiene algo O tiene un juguete Por un regalo De cumpleaños O por un regalo De algún evento En especial Tiene un juguete Que es exclusivo De él Y llama la atención De los tres Automáticamente El que tiene juguete Obtiene liderazgo Y a eso Nosotros le conocemos Como poder de negociación Y mira la dinámica Que interesante Una vez Que él se atreva A soltar el juguete Y darlo A quien considera Que es su líder O sea A quien ve Como su líder El líder Con el juguete Obtiene el poder De negociación Entonces hay un Juego de roles Interesante Ahí en tema Del liderazgo Que sucede Si sucede En casa Sucede En el colegio Sucede En las escuelas Sucede En cualquier área De la sociedad Lo importante Acá Creo yo Es tener La oportunidad De darles A ellos Libertad Dentro de un Círculo En el que estén Por supuesto Seguros Para que pongan En práctica Estas habilidades De negociación Y que se permitan Tomar el liderazgo En donde se sientan Orgullosos Es sumamente importante Y es bueno Mencionarlo No lo tenía Acá en la agenda Pero me parece Sumamente importante Para los chiquitos Esto viene para los papás Pero para los papás Y chiquitos Que tenemos Que pueden mostrar Una personalidad Un tanto Cohibida Un tanto Tímidos Que podamos Atrevernos A encontrar En ellos Con preguntas Una serie de preguntas Aquello en donde Donde ellos Se sienten Verdaderamente seguros O orgullosos De comentar algo Orgullosos De algo Cada chiquito Tiene Cada niño Tiene Algo que le apasiona Y si Encontramos La manera De aprovechar Eso Para que Él pueda Expresarse Y pueda Contarnos Un poco A través De eso Que le apasiona Él construye La confianza Que le permite Adquirir El liderazgo Que el día De mañana Se convierte En uno De los pilares Más importantes Para desarrollar Las habilidades sociales ¿No? Claro Y es que Algo que dices Muy importante Es eso ¿No? Allí se imagina Un líder Cuando dicen líder La mayoría de personas Se imagina a alguien En medio de una multitud Hablando en público Pero no precisamente ¿No? Y todas las personas Dicen Ay no es que mi hijo Es tímido Él no es líder Claro que lo es Lo que tienes que descubrir Como dicen Son sus talentos ¿Sí? Sus capacidades Que explores Y que explotes Eso en ellos Es correcto Fíjate que En realidad A mí me gusta Verlo de esta manera Si tú Pones A cualquier Niño A cualquier Adolescente En el contexto Apropiado Que le permite A él Demostrar Aquellas Fortalezas Con las que Él cuenta Automáticamente Él toma una Confianza Y se muestra Como un líder Nato ¿Sí? Ahora Si lo muestras En un contexto En el que No son sus Mayor Parte De sus fortalezas No puede expresarse Con confianza No se siente Totalmente seguro Él prefiere Pasar desapercibido Y es tan sencillo Verlo Como en cualquier Curso De los cursos A los que podremos Haber ido O incluso En la universidad El colegio En la iglesia En lugares Donde podamos reunirnos De donde haya Congregación de personas En un jardín Infantil Para el parque Cuando hayan Muchas personas Tenemos también La oportunidad De ver Que hay Algunos Que preferimos Pasar desapercibidos No nos gusta El protagonismo Porque no es El contexto En el que Nos sentimos Cómodos Entonces Hay algo Interesante En esto Un estudio Desarrollado Durante muchos Años 30 años Por ahí De la Doctora Psicóloga Carol Dweck Que escribió El libro Growth Mindset Que es Pensamiento Mentalidad De crecimiento Explica Que el hecho De que Sepamos Que somos Fuertes En ciertas áreas Y por ende Débiles en otras No nos hace Necesariamente Débiles En esas áreas Sino Sino que nos Hace ver Que necesitamos Fortalecernos En ellas Entonces La premisa De este estudio De Carol Dweck Radica En que Cada niño Aunque pareciera Que no es Suficientemente Fuerte En un área Siempre puede Desarrollar Habilidades Para poderse Mostrar De alguna Forma Con mayor Confianza En esa área Así que Todo se puede Modificar Todo está aquí La mente Es poderosa Es maravillosa Y si empezamos A trabajar Con los niños Desde el inicio Podemos desarrollar Grandes cosas En ellos Hacer algo Gigante Perfecto Bueno amigos Es hora De una pausa Comercial Pero ese tema Está súper Interesante Cuando regresemos Seguiremos Platicando con Claus Acerca de Cómo fomentar Ese liderazgo En nuestros pequeños Si tienen alguna Duda Por favor Llámenos Al teléfono 778 772 0701 O a través De facebook Arroba Net Radio Online Punto Todo de todos Nos encanta Escucharlos Y nos vamos Con una complacencia Musical Para nuestra Querida Karen Que nos escucha En Colombia Karen Esta canción Es para ti La bicicleta De Carlos Vives Y Shakira Ya regresamos Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas Del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo De otro lado A tu manera Es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartita que yo guardo Donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo Donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti No puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera Pelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartita que yo guardo Donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo Donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La favorita es la que canta la zona Se mueve en su cadera Como un barco en la zona Tiene los pies descalzos Como un niño a la hora Y sus cabellos largos Son un sol que te antoja Le gusta que le digan Que la niña la lola Le gusta que la miren Cuando ella baila sola Le gusta más la casa Que no pase en la zona Le gusta Barranquilla Le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos Llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta Hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos Por la etapa y en Sancheta Que se hacen que algún día Demuestres en Tairona Después no queráis Se pa' Barcelona A mi manera Descomplicado En una bici Que me lleva a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartica Que yo guardo Donde te escribí Que te sueño Y que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Aquí yo guardo Donde te escribí Que te sueño Y que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos Llévame en tu bicicleta Que ese rato está mi corazón Que algún día Demuestres en Tairona Después no queráis Se pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos Llévame en tu bicicleta Que ese rato está mi corazón Que tú le muestras en Tairona Después no queráis Se pa' Barcelona Sigan en sintonía de Net Radio Ya regresamos Creada para ti NetRadioOnline.com Eternal La línea de productos de belleza Líder en el mercado Elaborados con los más finos ingredientes europeos Y patrocinador oficial Miss Universo 2014 Sé parte de este grupo De profesionales exitosos Y empieza a ganar dinero Ahora Luce y haz dinero Con Eterna Informes al teléfono 1-40-87-99-08-25 Eterna Estás escuchando NetRadioOnline Hola, pues ya estamos aquí de regreso con Klaus En el tema tan interesante de cómo formar líderes Klaus, quisiera que por favor nos pudieras dar un resumen Del primer segmento Definir a grandes rasgos ¿Qué es el liderazgo? Ok, claro, con mucho gusto Diana Muchas gracias Mira, yo veo el liderazgo de una forma sencilla No sé, a ver En realidad para mí liderazgo es tener la oportunidad La capacidad de crear entornos En los que las personas estemos dispuestas a dar lo mejor de nosotros mismos Y esto pues de alguna manera apela bastante a la autenticidad Apela bastante a la individualidad Al derecho de cada persona de ser y sentirse y hacerse útil Desde su perspectiva Y por eso pues también es importante ver que Liderazgo no es solo En tema empresarial lo podríamos decir que no es solo el cargo Entonces en tema familiar no es solo el ser papá O no es solo ser el hermano mayor No es solo ser el más popular de la escuela No es esto Liderazgo tiene que ver con el tema de acompañar Yo separo el liderazgo en tres pilares importantes Que es acompañar a la visión El cumplimiento de la visión Para que la otra persona pueda cumplir su visión Crecer en la acción En la capacidad de acciones masivas Que podemos tomar para que esto sea realidad Y servir desde el punto de vista de apoyo Si tenemos estos tres pilares Podemos lograr que la persona desarrolle El liderazgo y pueda mostrarse con confianza Y con orgullo en aquellas áreas en donde se siente capaz Ok, entonces ¿Cualquier persona puede ser un líder? Sí, en efecto todos somos líderes Siempre hay algo en lo que mostramos nuestro liderazgo El asunto es el contexto Hay algunos que son más líderes en ciertas condiciones que otros Entonces, normalmente cuando una persona es muy extrovertida Podemos tender a confundir y decir que es líder Y no es necesariamente así Yo creo que una persona extrovertida lo que tiene muy marcado es Que hay seis necesidades básicas del ser humano De las cuales cuatro rigen nuestro comportamiento Y dos nuestra personalidad De estas dos Yo te podría decir Que la persona que tiene como necesidad principal La necesidad de significado ¿Sí? De ser reconocida por los demás De ser De sentirse valorada por sus aportes a los demás Es la persona que tiende a ser más extrovertida Ahora, también hay personas Como la... Te puedo mencionar otra necesidad básica De estas seis Son seis Te digo Significado Variedad Certeza Y amor y conexión Estas son las primeras cuatro Que definen nuestro comportamiento De estas cuatro Si tú te pones a pensar Tú tienes dos Que te definen en todas tus conductas Todos tenemos las cuatro Pero hay dos que definen la gran mayoría De nuestras decisiones Los niños exactamente igual ¿Sí? Habrán niños que ante una situación Lo que busquen es hacer un gran ruido Para llamar la atención O sentirse enfermos para llamar la atención Ellos son significados ¿Ok? Las personas que son bastante más entregadas a los demás Como con carisma Como muy fraternales Tienen necesidad básica de amor y conexión Y estas necesidades son las que definen nuestro comportamiento Que en contexto adecuado Pueden mostrar cierta dosis de liderazgo Ante los demás Entonces para aterrizar te digo Si nosotros podemos atrevernos Porque necesitamos trabajar desde la humildad Y vaya que los niños en ese sentido son expertos Nosotros los adultos somos los que estamos pregados en esto Por eso es importante ser humildes Y reconocerlo y trabajar desde nosotros Pero si logramos encontrar en nosotros Hacer este análisis De ver cuáles son esas dos necesidades básicas Que definen nuestro comportamiento Y cuáles son las de nuestros hijos Entenderemos el porqué de muchos conflictos Y en realidad a partir de ahí Podremos encontrar el match Para poder trabajar de la mano Y ayudarlos a que ellos sean líderes En lo que ellos son fuertes No en lo que nosotros como papás queremos Muy bien Klaus Otra cosa Leyendo en el tema Adentrándonos La inteligencia emocional Y el desarrollo del pensamiento crítico ¿Qué papel juegan dentro del liderazgo? Mira Me parece sumamente importante Lo hablábamos fuera del aire La inteligencia emocional Es un concepto Que a mí me parece determinante Para que las personas Podamos encontrarnos Con la confianza De mostrarnos Con toda la fortaleza Y toda la actitud positiva Para desarrollarnos en un campo La A ver Si hablamos de Daniel Goldman Que es el padre De la inteligencia emocional Que es quien definió el término Y lo acuñó Y escribió su libro A partir de esto Y a la raíz de eso Se ha desarrollado tanto Él se basa En pruebas Que no hizo él Pero que han venido Consolidando Y conformando La importancia De la inteligencia emocional En las personas Para poder lograr Lo que buscan Normalmente Creíamos Y te estoy hablando Años atrás Que el éxito De una persona Se medía Por su capacidad En tema De coeficiente intelectual En tema de IQ Y esto Ha dejado De funcionar De esa forma Porque una persona Podría ser Muy inteligente Tan inteligente Que se autoabsorba En su propio mundo Y dejar de relacionarse Con los demás Y parte del éxito Una gran parte del éxito Tiene que ver Con tu capacidad De resolver situaciones Para ayudar A los demás Entonces ahí es donde Encontramos Lo valioso De la inteligencia emocional Si platicamos un poco De este tema Y tenemos un par de minutos Y yo les agradezco La inteligencia emocional Tiene varios pilares También Y uno de ellos Es el autoconocimiento emocional Necesitamos Conocernos emocionalmente Para saber En nosotros Que dispara Ciertas reacciones Y que podemos hacer Con ellas Yo te preguntaría ¿El enojo ¿El enojo Es bueno o malo? Malo de entrada Creo Pero pues Depende de la situación Quizás te sirve Para desahogarte También Ok Muy bien A ver ¿Qué dices Karina? ¿El enojo Es bueno o malo? Todo depende Es bueno Si lo miramos Del punto de vista Que estás sacando Tus emociones Porque retener Las emociones En algún momento Te puede llegar A causar Enfermedades A largo plazo O rencor O peores sentimientos No, pues mejor Te enojas No es malo Si sabes Cómo controlarlo O cómo expresarlo ¿Qué nos dices tú? Ok Mira Está perfecta Las dos están perfectas No se trata De quién tiene la razón Se trata De presentarnos Desde distintas perspectivas Aquí es donde El tema de coaching Entra Y toma tanto auge Y tanto valor El coaching Solamente apela A que tengas La capacidad De salirte Del ego Que te permite Querer estar En una posición Y sentir El deseo O la ansiedad De tener la razón Para poder Evaluar las situaciones Desde diferentes perspectivas Ok Entonces Se los planteo así La aguja de gasolina Del carro Maneja en un carro ¿No? Si La aguja de gasolina ¿Es buena o mala? Buena Pues es buena Nos enseña Cómo Cuánto nos queda Exacto Si necesitamos más Si no necesitamos más Ok Es buena Siempre que esté llena ¿No? Y cuando está ya llegando Al final Se vuelve mala ¿No? A ver Y el semáforo ¿Es bueno o malo? Muy bueno Pues controla el tráfico Nos guía Y se vuelve malo Si necesitas Ir al baño Urgentemente Y te da rojo Y estás parado En el tráfico En una En la hora Del rush Entonces A esto es a lo que vamos Mira Perspectivas Interesantísimo El enojo Y solo te está indicando Algo Que seguramente Lo que estás obteniendo O lo que estás presenciando O la situación Te está poniendo Fuera de tu área De confort A mí no me gusta Llamar la área De confort Pero eso es como Lo han bautizado A mí me gusta Llamar la área Conocida Porque confortable No tiene mucho Es el No sé Te voy a decir El carro que tienes Que puede estar lindo O puedes ya estar Necesitando cambios Es el país Donde vives Es el apellido Que tienes Es el país De donde vienes Es el presidente Que tienes Es el perro Que te ladra Es la suegra Que te regaña Todo esto es zona De confort Es el área Donde vivimos El contexto Entonces Lo importante De esto es ver Que cuando tú Sientes Una emoción No la puedes controlar Ok La palabra emoción Viene Del latín Emovere Que tiene Su raíz Basada Raíz etimológica Basada En movimiento Entonces Es solamente Una señal Que te implica Que necesitas Hacer algo Ponerte en movimiento Entonces Si vemos Que todas las emociones Son solamente una señal Nosotros podemos Ayudarnos A conocernos Automáticamente Cuáles son las Que se disparan Normalmente Para nosotros Según ciertas Situaciones Y cómo aprovecharlas Para verlas Desde diferentes Perspectivas Como hacemos En el coaching Para poder Encontrarles El mejor Uso Para nosotros Así es que La intención De tener Autoconocimiento Emocional Es lograr Un autocontrol Una autorregulación ¿Verdad? Y tener La capacidad De saber Que si No sé Yo estoy haciendo Mi mejor esfuerzo Y llega alguien Y tal vez Algún compañerito Del colegio Y se burla de mí Yo voy a sentir Vergüenza Y entonces La vergüenza No la puedo controlar ¿Qué puedo hacer Ante la vergüenza? Y entonces Aparecen opciones Y las opciones Son las acciones Que podríamos Llevar a cabo Para lograr Hacer algo Con esto Y construir algo El enfoque De mentalidad positiva Del growth mindset Que habla Carol Dweck Tiene mucho Que ver con esto Y por eso Es que es importantísima La inteligencia emocional De los chicos Y empieza Desde casa Cuando Alguno de los chicos Hace algo Sin quererlo Se equivoca Y rápidamente Saltamos como papás Y decimos algo O lanzamos Una advertencia O lanzamos Una Una señal De enojo O una señal De amenaza Y el chico Automáticamente Empieza a grabar Eso como parte De su inteligencia Emocional Ahora si Tanto Yo como Tú Karina Como Tú Diana O como cualquiera De las personas Que nos escuchan Que tenemos El privilegio Que nos escuchan Pudiera ponerse A pensar De todas Nuestras reacciones Ante algunas emociones Intensas Las reacciones Inmediatas No será Que son Replicación De algunas De las formas De afrontar Esas situaciones De nuestros papás O de nuestra pareja O tal vez De mamá Vamos ¿Van bien conmigo? ¿Van conmigo? Sí Claro Entonces A partir de Conocerte emocionalmente Si logramos Disociarnos Del ego Y mantenernos Desde un aspecto De unidad Las emociones Se vuelven Bien interesantes Bien interesantes Oye Claude Perdón que te interrumpa Pero si te das cuenta Porque tú me estás diciendo Los niños Cuando empiezan a hablar Las primeras frases O como ellos actúan Es justo Como actúan los padres Dicen las mismas palabritas Y hasta con el mismo acento ¿No? Entonces como tú dices Van a absorber Todo lo van aprendiendo Y si tú actúas Con enojo Pues ahí es donde te contestan Y te hablan igual ¿No? Te dicen exactamente Totalmente Totalmente Y bueno Si te puedo decir Ellos comprenden Que la conducta Aceptada por ti Es la conducta Que tú muestras Y entonces Ellos la intentan replicar Ahora Hay algo bien valioso Y quiero ser claro Que yo no soy psicólogo Lo he estudiado Porque pues a mí Me ha apasionado esto Pero Les puedo comentar Que yo vivo Con una Tengo privilegio De vivir con una Mujer maravillosa Que es psicóloga Y que me analiza Todos los días Y que es una gran Mentora para mí Y que me ha explicado Estos temas Y creo que he podido Ir más o menos Agarrando un poquito De filo en esto Pero Tiene mucho que ver La influencia Pero no es todo Ok O sea Mis tres hijos Y pues ustedes Karina Tú que tienes hijos Diana No sé si tienes hijos Pero Los que Los que tenemos Imagínate Los que tenemos hijos Podemos verlo Y bien acentuado No determina La forma de reaccionar Porque cada hijo Es diferente Y somos distintos Desde el punto de vista De que nos podemos Reconocer que tenemos Necesidades Cada uno de nosotros Que nos definen Entonces si logramos Hacer un match Entre ambas cosas Tanto inteligencia emocional Como con tu personalidad Lo que te define Podemos lograr Y comprender muchísimo Las razones Que nos mueven Exacto Súper interesante Ay Claus Ya es hora de otra pausa Mira que nos sentimos De lo emocionadas Estamos escuchándote Nos vamos a una pausa No sin antes saludar A nuestra querida Enith Terán Que nos está escuchando Aquí en Vancouver Y a nuestra querida Sofi Que nos está escuchando Hasta Guatemala Sofi Un gran abrazo para ti Si nos quieren llamar Aquí al estudio Si le quieren hacer Alguna pregunta Klaus El teléfono es 778-772-0701 O vía Facebook Arroba Net Radio Online Punto Todo de Todo Por favor comuníquense Que bueno Estamos con la boca abierta Con este tema Muchas gracias Klaus Bueno nos vamos Con la presencia De Klaus Esta canción se llama Celebra la vida de Axel Nos la pidió Klaus Y va para ti Klaus Ya regresamos No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida de Axel Piensa libremente Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada de la vida de Axel A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida de Axel Celebra la vida de Axel Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días Y si alguien te engaña al decir te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo se brinda Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida, celebra la vida, y deja en la tierra tu mejor semilla Celebra la vida, celebra la vida, es mucho más bella cuando tú me miras Celebra la vida, celebra la vida Sigan en sintonía de Net Radio, ya regresamos Creada para ti, netradioonline.com Eterna La línea de productos de belleza libre en el mercado Elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014 Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora Luce y haz dinero con Eterna Informes al teléfono 1-40-87-99-0825 Eterna Ya estamos de regreso en su programa Todo de Todo ¡Continuamos! Bienvenidos nuevamente a su programa Todo de Todo Son las 10 de la mañana con 40 minutos aquí en Vancouver, Canadá Y queremos mandarle un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos están escuchando en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Honduras, Colombia, Puerto Puerto Rico, Filipinas, Chile, Argentina, España, Lituania, Italia y el Reino Unido Para todos ustedes un fuerte abrazo También tenemos gente que nos escucha en México, en Toluca, Tlaxcala, Puebla, Monterrey, Veracruz, Reynosa, Tijuana, Mazatlán, Vigente de Torreón, Tepic, Guadalajara Y queremos mandar un saludo muy especial para unos amigos en Cuernavaca que nos escuchan en un estudio de grabación Muchos saludos a todos y gracias por sintonizarnos A Eva un fuerte abrazo, Eva nos está escuchando desde la Ciudad de México, un abrazote para ti Eva Bueno Claus, ya estamos terminando contigo un tema tan interesante como es el formar líderes desde pequeños Y nos estabas comentando en el segmento anterior la importancia que es conocernos a nosotros mismos Y algo que mencionabas muy importante es el ego, ¿no? El quitarte ese ego y creerte lo máximo y tener un poco de humildad Saber que todos los días se aprende, saber que podemos aprender de nuestros hijos también, ¿no? Bueno, el ego es correcto, el ego está siempre presente, no te lo puedes quitar ¿Ok? No nos lo podemos quitar, en realidad el ego es útil El asunto es quién dirige tus decisiones, tú o tu ego ¿Ok? Es un tema de, verdaderamente un tema de negociación Yo le digo a mi esposa y molesto cuando doy algunos talleres lo menciono Y ya mi esposa tiene fama en los talleres, ¿eh? porque hablo de ella mucho Pero es que he aprendido tanto de ella Entonces yo digo, mi esposa me mira a veces raro porque yo digo que yo tengo una vocecita en la mente Y pues me ve raro Y ya me dice, Dios mío, mira a los niños y dice, hoy sí lo perdimos ¿Verdad? porque ya está empezando a hablar locura Pero, a ver, yo te pregunto Karina ¿Y a qué hora te despiertas tú todas las mañanas? Aproximadamente 5.45, 6 de la mañana Ok, ¿y cómo haces para despertarte? ¿Te pones despertador? ¿Lo haces de manera natural? No, pues son niños que se despiertan a esa hora, se abren ¿Así? ¿O alguna mascota? ¿Un perro? ¿O un gallo? No sé No, es importante verlo Mira, pero aquí cuando, como tú dices, tus ojos se abren Tus ojos se abren y tú pues sabes que empieza tu rutina Pero, ¿no te aparece esa vocecita que yo digo? ¿Que dice otro ratito? Ah, es que te dice otro ratito, Diana, muy bien Mira, a ver, te voy a dar 5 por eso Yo sé que no estamos presenciales ahí, pero te voy a dar 5 por eso Porque yo sabía que yo no era el único loco, ¿no? No, yo sí soy del único Entonces mira, sí, yo lo sé Mira, en realidad yo lo acepto pues con humildad Y lo digo porque me parece que hay una vocecita mentalmente Que nos intenta entrar en ese tema de negociación Esa vocecita tiene mucho que ver con el ego, ¿ok? Entonces, nuestra mejor manera de identificar Si estamos haciendo lo que estamos haciendo Las acciones que estamos realizando Es debido a lo que queremos A nuestra automotivación Que es parte de la inteligencia emocional O en base al ego Tiene mucho que ver con esta voz Que nos aparece mentalmente El diálogo mental Nosotros los hombres, digo los hombres como género ¿Verdad? O sea, estoy hablando de los caballeros Digamos, ¿verdad? Así se dice en mi país, caballero Entonces, nosotros los caballeros Tendemos a creer Que las damas son las que tienen Las mujeres son las que tienen Un doble diálogo mental Y es mentira Porque todos tenemos doble diálogo mental A mí me aparece mi diálogo mental En el momento en el que suena mi alarma Y mi vocecita me dice Cinco minutos más Mira la almohada Se mira calientita Se va a entiar Entonces, este diálogo Es el que entra en negociación Conmigo en todas las decisiones Que tomo ¿A qué me refiero con todo este contexto? Y por qué les pongo por acá El ego es bien valioso Para muchas cosas Para las que te permites crecer ¿Ok? Que te permites sentirte poderoso Que te permites sentirte Con la capacidad de ir hacia adelante Pero cuando hay exceso de ego Dejas de ver Desde el aspecto de la humildad Que es el extremo opuesto del ego ¿Ok? A mí me gusta más A mí como persona Me gusta más trabajar Desde el extremo opuesto Que es la humildad Porque la humildad Abre muchas puertas El ego funciona Y el ego Es lo que principalmente vende Y es la razón De ser de redes sociales Como Facebook O sea, Facebook en realidad Funciona gracias al ego A todos nos gusta Subir por Facebook Y hablamos de cualquier red social Pero Facebook Y cualquier red social En donde tú puedas poner tu estatus Y qué estás haciendo Permite que el resto de personas Sientan que tú estás En una posición más privilegiada Y eso genera un poco De ansiedad ¿Sí? Genera un poco como de En algunos casos De envidia Y entonces Si vemos que el ego Genera este tipo de cosas Pero es tan poderoso Que tiene a estas redes sociales Moviendo al mundo Pues algo de útil tiene ¿Eh? Ahora El asunto es ¿Qué tanto nosotros Nuestras decisiones Y nuestra capacidad De liderazgo Las ejercemos O ejercemos A raíz de ego ¿Ok? Porque un niño Puede ser líder Porque a su papá Le encanta Que le dice Cuando llega a casa Mira Tú siempre tienes que ser líder Porque todos En esta familia Hemos sido líderes Y tú no puedes fallar Y entonces el niño Siente una presión De ser líder Sea positivo o negativo Y encontrar un aspecto En donde él ve Que tiene fortaleza Para ejercer esto En su afán De cumplir con el ego De su papá Y creer con esa ideología Ahora el ego No es completamente malo El ego es útil En muchos casos Pero deja de ser útil Cuando interfiere En las decisiones Que te permiten Acercarte a tu mejor Versión de ti mismo Que es tu propio liderazgo Tu autoliderazgo ¿Ok? Para verdaderamente Ser un líder Necesitamos contar Con muchísima humildad Y saber Que de todos Y de todo Podemos aprender Que a todos Y a todo Le demos gratitud Y entonces Estar parado Desde una postura De humildad Te permite Tener más perspectivas Y ahí es donde Entra el asunto De coaching O sea Yo te digo Les cuento Llegaba a mi casa Y por mi agenda Y la actividad Que he desarrollado En el tema De entrenamientos Y conferencias Y esto a veces La agenda Tiene que ser Un poquito complicada No es estable A veces Hay que viajar un poco Y cuando llegaba Mi ilusión Era ver a mis hijos Y preguntarles Los tres son hombres Y entonces Sentar y preguntarles ¿Cómo te fue hoy? ¿Y cuál creen ustedes Que era la respuesta de ellos? Bien Si alguien te pregunta ¿Cómo estás? Te dicen bien Es correcto Y luego le pregunto Bueno, ¿y qué hicieron hoy? ¿Cuál creen ustedes Que fue la respuesta? La mía me dice Nada No me acuerdo Sí, no me recuerdo Ya se pasó Es correcto Las respuestas Entre los niños Son muy simples Y es porque La pregunta Está siendo muy genérica En coaching decimos Si la calidad De la respuesta Es mala Conviene incrementar La calidad De la pregunta Muy bueno Entonces Impresionante Y te lo digo Como papá Te lo digo Como papá Cuando empiezas A analizar Realmente ¿Cuál es La razón De hacer tu pregunta Y puedes encontrar Más perspectivas Para hacerla Y enganchar Con las personas Encuentras Mejores respuestas Mi pregunta Ahora es En Guatemala Cuando algo Es muy cool No sé si se dice Cool Cuando algo Es muy emocionante Aquí se dice Chilero Entonces yo le digo A ver ¿Qué es lo más Chilero Que les pasó hoy? Y entonces En ese momento Con lenguaje De niños Engancho con ellos Y se ponen A hacer un poquito De desfile Y uno levanta la mano Y el otro habla Mismo aquí Y ahí encuentras Que la calidad De las respuestas Incrementa Yo He visto He visto Que yo no tengo Hijos adolescentes He visto que mi hijo grande Ya está entrando A una etapa de cambio Y he visto que ya está Empezando a mostrar Intereses por cosas distintas Actitudes Distintas Y esto me hace Empezar a retarme Un poco más Para incrementar La calidad De las preguntas Que le hago En mi afán De mantener Una buena comunicación Creo Y lo digo Con mucha certeza Y soy fiel creyente De la capacidad Del ser humano De lograr Cosas muy grandes Y de su oportunidad De crear un impacto En la sociedad Si nosotros Como padres Tenemos oportunidad De mantener Una buena relación Aunque sea De poco tiempo Pero de muy buena calidad Con nuestros hijos Elaborando mejores preguntas Poniéndoles contexto En donde ellos Puedan tomar Sus decisiones En donde ellos Puedan atreverse A equivocarse En un área En la que se sientan Que se equivocan Pues no pasa nada Que equivocándonos Aprendemos Así es como nosotros Podemos dejar Una gran huella positiva Para el resto De la sociedad A través de nuestros hijos Yo creo también Que al día de hoy Hay muchas amenazas En el tema Social Para nuestros jóvenes Para los adolescentes Y muchos distractores Que pueden separarlos De lo que realmente Representa para su liderazgo Pero es importante Que recuerden Ellos A través de nuestras acciones Que sea lo que sea Que pase afuera Yo sigo siendo Mi propio líder Para mí Y que lo que definen Mis acciones Son mis valores Que a donde quiera Que yo vaya Me hago acompañar A mis valores No puedo separarlos Y que mis decisiones Definirán los resultados Que tengan Porque ahí donde estemos Con lo que tengamos Seremos Testigos De la cosecha De decisiones Que hemos tomado En el pasado Entonces Si podemos Encontrar la manera De enganchar Con nuestros hijos Para que ellos vean Principalmente los adolescentes Empiezan ya a tomar Decisiones Que tienen un poco Más de trascendencia En sus vidas Si podemos lograr Enganchar con ellos Para que ellos mismos Hagan preguntas Como Te puedo lanzar una pregunta Nosotros decimos Preguntas poderosas Pero para que me levanté hoy O sea ¿Cuál es la razón El propósito De levantarme hoy? Ir al colegio Ok No creo que ese sea El propósito ¿Cuál es el propósito? ¿Qué vas a hacer hoy? Que vas a lograr Cosechar A través del tiempo Por haberlo hecho hoy Yo no creo En la suerte ¿Eh? Yo lo digo Con mucha humildad Y acepto Todas las opiniones Con mucho respeto Porque sé que cada persona Tiene diferentes creencias Yo Klaus No creo en la suerte Yo creo en la ley De la siembra Y la cosecha Y sé Que si yo Tomo una decisión X Hoy Tendré un resultado X El día de mañana Si yo tomo Una decisión Y El día de hoy No puedo esperar Un resultado X El día de mañana Entonces Si Podemos Ayudar a nuestros hijos A que se conozcan Desde el punto de vista De inteligencia emocional A que comprendan Que las emociones Son normales Son naturales Pero son nuestras Son nuestras señales Para que podamos Decidir Qué acciones tomar Y que se atrevan A tomar decisiones Desde Como les digo Mientras más pequeños En un contexto más seguro Y mientras más Van creciendo Pues en un contexto Un poco más arriesgado Pues podrán ellos El día de mañana Manejar el riesgo De una manera distinta Y seguramente Superarnos en muchas cosas Por supuesto Y sabes que Klaus A mí me gusta mucho Cuando tú dices eso ¿Por qué me levanté hoy? A mí me gusta mucho Enfocarle a mi hija Que ella puede tener Muchas misiones En esta vida Pero una de sus misiones Más grandes es Venir a ser feliz Aprendiendo todos los días Y compartiendo Lo que aprende Porque de nada te sirve Que tú aprendas Y te lo dejes Solo para ti Adentro, adentro, adentro Tienes que compartirlo Con los demás ¿No? A ver Y mira El poder de las palabras Es impresionante Porque tú sabes Que es mi ingeniería Y me apasiona la ingeniería Y los números Y yo sentía en ese momento Que tenía mucha habilidad Para números Y poco a poco Fui sintiendo una pasión Por las letras Mira Todo es de las palabras Mi pregunta poderosa Es para qué Me levanté hoy Si yo pregunto Por qué La respuesta Se vuelve Justificación Y entonces Tu ego Empieza a buscar Una excusa El tema Aquí está Es programación Neurolingüística Y deberíamos De Investigar Cada uno De nosotros Como papás Para mejorar La comunicación Con nuestros hijos De una forma Extraordinaria Porque si hay un efecto El efecto Que te causa El poder Que te causa El preguntar Para qué Es que la otra persona Se abra Y te diga Tu propósito Si yo pregunto Por qué La otra persona Se cierra Y el ego Entra en lucha Y sale con espada Y escudo A pelear Por subsistir Entonces Reto que les lanzo A ustedes Y a la audiencia De Net Radio Hoy Es que se atrevan A no preguntar Por qué Sino preguntar Para qué Tanto para cada uno De nosotros Como para nuestros hijos Entonces Si tú le preguntas Para qué El cerebro de Dios Empieza a funcionar De una manera Extraordinaria Y empieza A abrirse A posibilidades El por qué Y el para qué Dan dos respuestas Muy distintas Bueno ya lo saben Gracias por tu pregunta Klaus Tenemos tarea Dianita Ya lo estoy anotando Klaus Sabemos que tienes Otra reunión En unos cuantos minutos Te agradecemos De todo corazón Que hayas estado Con nosotros Nos encantó la plática Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Tanto conocimiento Klaus Mucho gusto Y es un honor Haberte escuchado La verdad Estoy con la boca abierta Quisiera que durara Tres horas El programa Y gracias por tu tiempo Y por compartir Todo esto Para mí es un gusto De corazón Desde Guatemala Karina me conoce Desde aquí Les envío De corazón Un abrazo Fuertísimo Súper caluroso Para todos Nuestros amigos Por allá Mejores sociedades Comercial No sin antes Recordar Los teléfonos De Edita Claro que si Es el 778-772-0701 Llámenos También facebook Arroba Net Radio Online Punto todo de todo Tú tenías una complacencia Bueno tenemos una complacencia Para Gaby Quintero Por ahí para mí Para mí va a ser un gustazo Estar en contacto con ustedes Y pues en la medida De lo posible Si es de lo que yo domino Resolverles algo Que les pueda ayudar A mejorar sus días E ir por todo A conseguir todo lo que buscan Abrazo para todos Y de nuevo Mil gracias Karina y Vianita Un gusto Igualmente Gracias Klaus Un abrazote ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 tiran nuestros peques, porque ya me escribían por ahí, mira, es que tus recetas están ricas, pero muy sanas, y los niños no les gusta, y bueno, ¿Qué tal si hoy los consentimos con una Nutella casera, que aparte de es vegana? ¿Tiene azúcar? Pues sí, tiene un poco de azúcar, pero por lo menos va a ser muchísimo más sana, sin tanto preservante, sin tanto químico que la que se compra en los supermercados. Muy bueno, Karina, porque por ejemplo, mis hijos, la verdad es que adoran la Nutella y yo sufro porque yo creo que sí se pueden acabar un bote en una semana, entonces. No, eso es malísimo. Exacto. Miramos los ingredientes. Vamos con los ingredientes. Seis cucharadas de avellanas enteras, una y media cucharada de cacao en polvo sin azúcar, tres cucharadas de una cucharada de aceite de oliva o de coco puede ser también, seis cucharadas de leche de almendras y un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla. Fíjate, eso es todo lo que lleva. Y acá ustedes pueden hacer sus variantes, si no le quieren poner azúcar morena, puede ser tres cucharadas de azúcar de coco, que es mucho más sana. Mejor. O tres cucharadas de miel de agave o miel de maple, como tú quieras, yo creo que la azúcar de coco sería la opción más saludable, que la vainilla, que sea esencia pura, que no sea imitación, que no tiene azúcar, y la leche de almendras, pues que también si no tiene leche de almendras, pues lo puedes hacer con leche de coco, no pasará. Ok. Y el procedimiento es bien facilito. Tienen que tostar las avellanas durante dos o tres minutos en una sartén a fuego medio, las colocas luego después en una licuadora o en un procesador de alimento y las pulverizas, hasta que se hace polvito, harina de avellana, ¿no? Ok. Luego agregas el aceite y sigues mezclando hasta que la crema quede suave. Sigues con el azúcar y el cacao y mezclas durante un minuto más. Y luego empiezas a agregar, lo pones la vainilla y le agregas la leche y la leche va poco a poco. Ok. Hasta obtener una crema firme. Si crees que está muy espesa, le pones un poquito más, una media cucharadita. Tú vas midiendo. Tú vas midiendo tu consistencia como tú la quieras, ¿no? Le agregas un poco más de leche y si crees que te quedó muy líquida, pues entonces tendrás que pulverizar otro poco de avena molida y le agregas media cucharada o una cucharada. Perfecto, pues suena muy sencillo y la verdad sí nos ayuda que los niños no coman tanto azúcar y no estén tan. Ay, mira, mira, se ha hecho con esta apuntando ahí para hacer la nutella. Muy bien, Checo, muy bien. Se está haciendo su pan con nutella, más bien, creo. Bueno, Karina, pues suena fácil, así que yo creo que si la llevamos a la práctica vamos a ayudar mucho a nuestros hijos. Así es, así es, los vamos a consentir, pero de una manera un poco más sana. Exactamente. Amigos, se nos terminó el tiempo, fue un placer como siempre haber estado con ustedes, los esperamos el viernes, el viernes tenemos un súper tema de Anita, vamos a hablar de la hipersexualidad de los niños. Muy interesante también, y bueno, yo creo que como mamás, lo principal siempre son nuestros hijos, así que cualquier granito de arena que pueda aportar para hacer de nuestros hijos personas mejores, bienvenido siempre. Bienvenido. Que tengan una feliz y bendecida semana, los esperamos el viernes en punto de las diez de la mañana, aquí en netradionline.com. Muchos besos y abrazos a todos, y los esperamos el viernes. Hasta la próxima, se cuidan. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Ayer la vi bailando por ahí, con sus señores en la calle de Madrid, con sus señores en la calle de Madrid, con el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ella nunca por rumo latino, se prende la pista bailando conmigo. En la rumba se toca, me mira y yo electrónicamente encendido. No me atrevo, oh, oh, a decirle nada. Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra al bar. Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones al oído. Tú quisieras más cita conmigo, te sigo en el Twitter, si quieres te escribo, de repente tra tra, llego su novio ya, si no la va a cuidar, échate pa tra tra. Es inevitable ver, una pareja se pierde en la rutina, las cosas cotidianas de la vida. Por eso que debería regalarle cada día una sonrisa a tu bebé. Bailando para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Dándela como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Dándela como el día en que la conocí, fueron los días más felices para, 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 para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Dándela como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Dándela como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Dándela como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí, con sus amigas en la calle de Madrid. Dándela como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. ¡Suscríbete!